Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. De los pacientes que han dado positivo en el estado a COVID-19, más del 38% presenta algún padecimiento. Lidera la obesidad, así como la hipertensión arterial. Pero además, seis municipios tienen identificadas a mujeres embarazadas, también contagiadas. Entre ellos, San Miguel de Allende, Romita, San Luis de la Paz, Uriangato, Salamanca y León. El estado está a pocos días de cumplir dos meses desde que detectaron los dos primeros casos de coronavirus el pasado 15 de marzo. Hasta el día de hoy suman 417 casos positivos. Guanajuato incrementó al doble los asesinatos de elementos de seguridad en todos los niveles de gobierno, esto durante el primer cuatrimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con el último homicidio de un policía de León, el estado llegó a 29 agentes ultimados, mientras que de enero a abril de 2019 se habían registrado 13 casos. Estas cifras se despegan del registro que realiza la organización Causa en Común, que revela que Guanajuato concentra el 16% de los asesinatos de policías a nivel nacional, que son un total de 185. En Guanajuato siguen dando servicio al 30% de los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, lo que equivale a 120 establecimientos. No obstante, en Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, el 50% siguen abiertos. Así lo señaló Helen Anaya San Román, presidenta estatal de Canirac, quien agregó que el 70% restantes de los 400 afiliados cerraron parcialmente. Expuso que pronostican que del 15 al 20% de los establecimientos no sobrevivan a esta pandemia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vea el siguiente bloque informativo que te presenta Manía Jaramillo.